Bien, estamos de vuelta y nos acompaña también en la mesa Gonzalo Castillo, presidente de la Federación de Badminton tomando en cuenta que vamos a tener actividad en breve con el Palabadminton y para que nos dé detalles de lo que se viene más adelante y nos cuente traer la experiencia del presidente de la Federación o sea, quién mejor que él para que nos adelante algunos detalles Comentario Castillo, muy buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación ¿Qué tal, primero, el Badminton? ¿Cómo está en el país? ¿Cómo se está desarrollando? Por lo menos nos ilusiona mucho las cosas que están pasando en el Badminton Mira, te puedo dar una primicia Bueno, no primicia porque ya salieron algunos medios pero sí una gran noticia que vamos a recibir hace dos días A ver Y justo ayer tuvimos un evento Tenemos la campeona mundial acaba de coronarse como campeona de Juliana Póveda en singles para Badminton en talla baja Mujeres talla baja que lamentablemente en los Juegos Panamericanos talla baja sí entra cuando mujeres por una edición de la Federación Mundial de Badminton no entró talla baja pero sí va a entrar en los siguientes Juegos Panamericanos que son en Chile Ella también quedó su campeona mundial en dobles y Juli también quedó en talla baja de para Badminton Es una noticia donde primera vez en historia donde el Badminton en América ha logrado una medalla de oro en un campeonato mundial oficial fuera de Canadá que hubo una pareja de dobles del momento convencional que sacaron hace muchos años una medalla de oro y mujeres es la primera vez entre convencional y para Badminton es la primera vez en historia que tenemos ese logro Es una gran noticia Es una gran noticia para Perú Es una gran noticia Porque aparte demuestra de que la actividad de los deportes y para deportes de nuestro país empieza a ganar también que se va a remarcar con estos Juegos Panamericanos y Panamericanos Creo que esto puede ser ya hay lugares, hay sedes maravillosas para practicar las disciplinas ya hay nombres que empiezan a sonar y empiezan a hacerse conocidos que empiezan a ganar con medallas, con logros incluso sin medallas con el esfuerzo la gente se va identificando con ellos y va entendiendo que hay otras disciplinas deportivas a las cuales uno puede acceder y practicar y que son maravillosas Correcto, es todo cierto Y en el tema de convencional tenemos una gama de jugadores diversa y bastante buena Hoy en día están luchando la clasificación a Tokio principalmente Daniel Macías y Danika Nishimura con muchísimo esfuerzo están yendo por todo el circuito internacional desde países en África, en Europa, en Asia y en América para lograr el cupo en Tokio 2020 y también tenemos jóvenes que están ascendiendo a la categoría de mayores que también tienen bastantes opciones para los campeonatos de venideros Lo bueno es que hay actividad Sí Eso es fundamental Exacto Hoy en día estamos abriendo en todo el Perú lo que es badminton Acabamos de venir, la semana pasada he estado desde el jueves al domingo en Ayacucho abriendo el badminton donde ya están jugando más de 300 escolares badminton en diferentes, en tres colegios principalmente en Arequipa también, en Trujillo en Cajamarca, en Piura, en Talara Entonces aquí estamos empezando a masificar para tener una base ancha en la pirámide y poder lograr cada vez más jugadores de nivel Volviendo al tema badminton Pedro Pablo Elvinatea Es una carta importante en este momento No es fundamental, ¿no? Es correcto Un chico que además hizo badminton Pedro Pablo jugó en la época que yo jugaba porque yo también soy seleccionado Jugó Pedro Pablo muy bien que está en juveniles 11, 12, 13 años Le vino el tema de, lamentablemente, lo de la pierna que se estuvo aquí en Italia bueno, a Pablo le tuvieron que apuntar la pierna pero a él le fascinaba y tenía una perspectiva buenísima que eran los mejores de su categoría Ya estaba para torneos internacionales Claro, por supuesto Le vino esto, lamentablemente pero, mira, supo reaccionar y continuó con el badminton No, es extraordinario Lo suyo es extraordinario Y Pedro Pablo hoy en día es una buena carta para los jóvenes americanos Sí Hay una gran posibilidad de medalla Hay un jugador que ahí se la pelea con él que es el cubano que justo le va a tocar contra el cubano pero, bueno, veamos Yo creo que él está preparado mentalmente físicamente y con su entrenador Ram que contratamos un entrenador de la India que lo trajimos y que ha estado, pues, hace más de un año con nosotros apoyando en los votos a todos los deparados Pilar Jauri, por ejemplo La banderada Pilar Jauri viene del Mundial que fue en Suiza para jugar los Juegos Panamericanos y también otra posibilidad de medalla ¡Estoy de ir! ... ... ...